La Municipalidad Provincial de Trujillo, pensando en la modernidad, en brindar seguridad y evitar contagios del coronavirus, activó una modalidad, la misma que ya funciona en el mercado central. De manera oficial el plan billetera digital, vamos a comprobar con los vendedores que funciona de manera eficaz. También que alguien les robe, ¿no? Entonces, es una manera, una seguridad realmente y una facilidad para poder comprar. Algunos comerciantes señalan que este mecanismo ya se venía usando años atrás en este mercado. Sin embargo, hoy ha cobrado fuerza, pues muchos clientes optan por este medio de pago, pues así se sienten más seguros y cómodos al momento de realizar sus compras. Buena opción, y yo creo que esto se tiene que copiar en los demás mercados, porque es una gran facilidad. Y también estar modernizado, ¿no? Ya no solamente en el mall se puede pagar con tarjeta, también en los mercados se puede usar la tarjeta. La billetera digital es un plan que también será lanzado en el exmercado mayorista y en establecimientos de otros distritos. Los comerciantes aseguran que son muchos clientes quienes a diario optan por esta opción de pago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!